Viene la salida de Arónica, la pelota la va a buscar Amayo, hay un choque muy fuerte, Luca Antonini con Cristian Amayo, Antonini se lleva la peor parte. Y después del susto, si no, si es un contacto muy fuerte, no hay ninguna intención de lastimar, pero los dos van con mucha fuerza, no, 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 qué peligroso. Y decía, después del susto que nos generó el desmayo del jugador Miguel García del equipo Salamanca de segunda división, quien por cierto ya ha recibido la noticia de que no podrá jugar más al fútbol, un paro cardíaco respiratorio, que afortunadamente fue rápidamente atendido por los médicos, le salvan la vida, continúa en el hospital, está bien, está vivo por supuesto, qué golpe este. Pero este tipo de contactos hoy en día son realmente peligrosos por la fuerza con la que se juega. En la experiencia, en el ejemplo que tú presentas de Miguel García, hay algo muy importante, la reacción de los paramédicos y del cuerpo médico de ambos equipos. De acuerdo. Es fundamental, inclusive escuchábamos reacciones del doctor y decía así, habíamos que actuar con mucha cautela, fuertísimo el golpe, con mucha cautela, pero también a la misma vez, con mucha rapidez. Totalmente, y esto, el golpe que estamos viendo aquí no es para menos, a mí me parece que sería un riesgo dejar continuar a ambos jugadores, es un contacto brutal y en una zona muy peligrosa, la zona del cráneo en ambos casos, y me parece que harían bien en no permitir que continúen, cuando vemos que Antonini inclusive... Masarri como que daba una indicación de que no podía continuar. Sí, no, no, por supuesto que no. Ya se levanta del banquillo del Milan, Máximo Odo. Sí, hacen bien, creo que los dos deberían de salir, no es por nada. Mas yo parece que va a continuar. Y yo no sé si hacen bien. Nosotros, por supuesto, tenemos la posibilidad de la repetición, cosa que no tienen en el terreno de juego, pero, insisto, la zona en la que se produce el contacto, la fuerza con la que se da, es para tener precaución. Vemos que Antonini está delicado, lo inmovilizan, y seguramente será trasladado a un hospital, a un sanatorio, para ser revisado, y por supuesto se realiza el cambio. Camiseta número 17 para Máximo Odo. Esperemos que todo esté bien con Luca Antonini. Que no pase a mayores. No sé si Odo tuvo suficiente tiempo para calentar. Ahí está, se llevan a Luca Antonini. Se ganan los aplausos de la afición. Maggio va a continuar. Afortunadamente va consciente. La jugada no se ayuda, porque a pesar de que la pierden, pronto, rápido, vienen hacia atrás, e impiden el contálogo. Está pidiendo cambio, está pidiendo cambio, Cristian Maggio. No puede continuar más. Era lógico, a mí me parecía arriesgado, no sé si decir hasta irresponsable. Mira más la contusión que tiene. No veo, no puedo jugar, no puedo más, dice. Se va Cristian Maggio también de la cancha. Y bueno, por si usted nos acaba de sintonizar, ya le vamos a mostrar, mira acá, el choque. No, 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 es que es un impacto brutal. Inclusive yo me atrevo a decir que da la impresión de que Maggio se lleva la peor parte. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces no hemos hablado del uso de la tecnología en este tipo de acciones?